que onda guys aqui vamos hay un poquito paso de seco quien sabe pero bueno estamos en vivo guys vamos a esperar a que llegue un poco de gente vamos a seguir dandole aqui al motor ya que pues me llegaron los empaques y ya le avance aqui pero pues decidí enseñarles hay un poco ya le cambie el o-ring que va aqui adentro guys de esta polea igual ya lubrique los engranes de la bomba de aceite saludos saludos ahi guys ya entraron tambien se cambio ya cambio este sello de aqui el del cigüeñal aqui se bloqueo la polea tambien igual del balance shaft ya le puse aqui otro con shelloth guys esto se lo recomiendo bastante a ver aqui esta a ver si se alcanza a enfocar pero bueno esa es la marca esos guys para los los sellos detras del cigüeñal o cosas asi se recomienda mucho pero bueno ya se hizo esto guys ya se puso los empaques el icon todo ya quedo aqui enfrente ya puse aqui donde va el filtro de aceite ahora guys lo que estamos trabajando pues es en el sello de atras aqui estos chatos pues no le pusieron este no le pusieron el el gasket que lleva que es este no se lo pusieron solamente le echaron silicón y como pues pueden ver se hizo un cochinero ahi de tanto grasa que tiro bueno pues aceite ya quedo ahi bien engrasado pues ahorita estoy limpiando esta parte que va aqui guys para poner el nuevo sello tambien pues les voy a enseñar esto aqui se puede decir este es del otro motor del primero eso es esta parte que le voy a quitar bueno ya le quite pero le voy a cambiar el sello ok aqui esta el nuevo pueden ver y aqui guys vamos a usar un poco de shellock indian headcast que es verdad que ese es bueno saludos 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 guys a donde andan que haciendo viendo la novela o ya los quite de ahi pero bueno guys aqui tengo limpiando las partes ya va quedando como nueva esta nomas un poco mas de lavado y pues ya queda pero pues ahi vamos este es el bloque viejo guys y hay varios decían que esto era mi sala guys pero no aqui ando ocupando el backyard como dicen verdad tras de la casa pero bueno ahi ahi guys de guatemala saludos alla tamaulipas saludos guys a todos gracias por ahi tunearse pero pues aqui andamos tambien guys acuerdense que este les recomendé este cuesta caro guys pero híjole este es el mejor el mejor silicon que hay guys asi se llama the right stuff cuesta 20 dolares pero si si y si verdad y para los que estan aqui o donde festejan la acción de gracias verdad guys ahi pues feliz dia que se la pase muy muy bien ahi con su familia y pues feliz dia de acción de gracias bueno guys vamos a ver aqui donde podemos poner la cama ya que quiero lavar esta parte cita a ver si se puede mas o menos a ver si se queda bien ahi porque este guys pues ya a ver si no se cae la camera pero bueno ahi nos andaban haciendo bully en el video que subio mi hermano en su canal de que los cortes de pelo es que guys hay veces que aqui hacen como citas para los peluqueros porque pues aqui al parecer es un buen negocio eso de cortar cabello pues a veces hay mucha gente que esperar y a veces lo tenemos tan largo y tenemos que salir pues nosotros mismos le echamos el corte yo siempre me lo hago yo no voy a gastar ahí 15 16 dolares porque me hagan el pelo asi que pues los que se hagan burla pues yo no estoy pagando una lavada con agua con los tornillos y listo cuéntenme guys cuales son los proyectos de ustedes que tienen ahí en su cantono o lugares por ahí que hacen ustedes que carros andan arreglando como dice mi hermano que yonques pero bueno ya se estaban negros ya quedo ahí bueno ahorita mi hermano salió guys anda ocupado en sus cosas y bueno si se acuerdan esta es la banda con la que salió mi motor el original estaba nuevecita pero pues les había dicho que iba a comprar un azul una silbrada 96 jajaja y ahí me van a ahorrar el corte de cabello pelona rapa mejor una Ford 450 42 de la Ford mucha Ford muchas trocas muchas trocas ojalá yo anduviera en eso guys pero no sé no me laten las trocas ya que a veces nomás son para dos o pues puedes comprar de doble cabina pero los asientos detrás no están como muy cómodos jeje pero bueno si me laten si me laten pero como dijeran por ahí para para uno para el uso personal como es que no ay jule no sé de dónde poner el teléfono no sé si queda por ahí no 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 se puede puras fallas quisiera estar grabando y viendo aquí pero no se puede en este mendigo celular ven no se puede a ver voy a ver si se mira ahí ok si se mira bien quiere estar ahí con cuatro manos para ahí grabar y hacer pero pues a veces no se puede ahí la familia anda preparando la comida y pues yo aquí atrás cada quien en lo suyo y así no puedo ver ni los comentarios espero para que me vean así que perdón pido disculpas ya sé que esto pues no está no se está haciendo profesionalmente con el camarógrafo ya que nomás es mi celular pero ahí está híjole guys no les ha pasado que cuando ponen este sello guys de aquí y va atrás del motor y luego la transmisión y les queda liqueando híjole eso es lo peor que puede pasar porque si queda liqueando a bajar la transmisión o el motor otra vez y se los digo por experiencia es que fíjense hay personas mecánicos o como les quieran llamar pues hay unas personas que nomás se lo ponen hacia el seco se lo ponen y no le queda por años no le queda y hay unas que se lo ponen así y al arrancón liquean aceite hay unas que le echan silicón queda bien y otras que le echan el silicón queda mal cada quien tiene su método yo aprendí que en la vida guys yo pues voy a usar esto siempre me ha funcionado así que nada más le queda un poco de silicona aquí atrás pero bueno el nuevo guys voy a ir aquí y ahorita lo único que encuentro para que le dé unos golpecitos y caiga para dentro es esto esta es una polea que donde va la banda de los balancines que obviamente yo se los quité pero esta está mal porque es como un spacer y pues esto guys le queda bien al ras para darle unos golpecitos así que guys pues para donde me acomodo para hacer eso obviamente voy a poner un trapo ahí abajo para que no se raspe esto porque de aquí también puede liquear un trapito así en doble pongo esto encima una vez que tenga esto ahí y unos golpecitos y cae para dentro pero entonces no lo voy a hacer aquí en la mesa es porque aquí un golpe y quiebro quiebro todo aquí así que vámonos a ver que como nos va no estoy en el taller pues ya se va a cerrar imagínense hay que darle con lo que tenemos y si encuentran pretextos guys pues entonces no tienen ganas de trabajar oh miren aquí está aquí está la la bomba vieja esta guys yo ya les había comentado que pues no se pudo usar porque pues ahí los engranes están muy muy rayados ya que dejaron el balancín cortado muy mal y rayó todo eso y pues se echó a perder el motor guys por ese trabajo mal hecho pero obviamente cuando compré ese motor solamente por el ciguñal me vino todo perfectamente bien y pues la bomba estaba semi nueva también eso se volvió a usar ahí así que ahora vamos a ver dónde los pongo guys a ver si me ven tantito un poco y veras guys hay mucha gente también que me hace burla que como hablo ustedes imagínense que tienen 13 años y llegan a un país totalmente diferente y con esos 13 años aprendieron su idioma lo que sepan y llegan aquí a otro país y a aprender otro hay por eso que muchas personas cuando me oyen hablar así medio rarito o uso otras palabras que no o las digo en inglés se burlan que así no se dice que es este y que es el otro ustedes deben de experimentar vivir o pasar por algo así para que entiendan porque imagínense hay un dicho verdad que dicen que acá pues en los estadounidenses que si no sabes más de dos idiomas y un vato habla el segundo todo mal porque hacerse burla de él a ver que es eso de las trocas haría bueno no pues hemos tenido varias trocas un acelerado y hoy tratamos con la ram pero pues no la modificamos ya esto porque pues es para dejarla imagínense este es el el mágico el que hace la magia alrededor no en bastedal porque pues entonces se va se va a poner en todos lados esto y esto es para que para la otra que se haga el motor no lo puedan sacar es muy bueno si eso eso si Juan Luna hay muchas gente pues esa es la ignorancia pues de que no saben y pues piensan oiga ya se cree de estados unidos y pues dices tú pues chingado pues he vivido más acá he aprendido todo lo que sea acá pues si si está un poco difícil y pues siendo mexicano y que no sepas hablar bien el español pues si luego luego te empiezan a quemar es tú para limpiar un poco el exceso y ya a ponerse gas así es a ver vamos a ver los comentarios aquí me dedico hay un eclipse con doble turbo como sigas y hasta le puedes poner turbo para cada cilindro pero a veces miren hay una cosa de eso de los doble turbo a ver yo ya quisiera hacer lo que tú sabes de inglés y de mecánica ok esos carros de doble turbo es bueno como para decir para los despegues y los de un turbo son para ya cosa larga que vas ya en camino y entonces pues empieza el turbo y entre más grande pues chingado más más potencia pero pues siempre he dicho que uno es mejor que doble pero si y luego salud a new york que hule desde nueva york del otro lado aquí del país como se llama ese producto mágico ahorita lo acabo de enseñar pero si te acabas de meter ahorita lo agarro es este y este pues te dura casi toda la vida porque para lo que lo usas ahí está la marca es permatex indian head gasket ahí está o le daban el shellac que está aquí abajo ahí el shellac pero eso en todos lo ven ahí guys en la aurora son la aurora saludos guys saludos gracias ahí por meterse ahí a mi canal a ver qué mal les estoy haciendo ahora desde Tijuana iba mucho a Tijuana antes con mi familia pero dicen que que roban ahí si es cierto guys ok ahora sí vamos a quitar ese silicón que quedó ahí guys y a limpiar ahí esa esa grasa la latinoamérica se conoce como la goma loca andale ves cada lugar tiene su polvos mágicos en cuánto tiempo piensan terminar ok guys cuando yo compré este carro no sé si vieron ese video cuando lo fui a traer yo dije que este carro iba a ser para la larga guys la verdad la verdad tenía pensado parquear este carro ahí hasta el siguiente año pero dio ganas de meterle mano ahí nomás viéndolo parado pero en sí yo pienso que para el otro año este carro ya está jalando porque aquí pues es nomás ya de armar esta cabeza que es la tengo de sobra nomás de ponerla en venta y pues venderla ya tengo la que se le va a poner a mi motor está reconstruida y esta salió pues del motor que acabo de comprar que según está buena no sé se necesita mandar a chequear al machine shop pero bueno y de veras que ya vieron la pinte en negra primero la había pintado blanca y dijo y dije este se me va a ensuciar demasiado y a cada rato la voy a estar ahí limpiando más que el carro y mejor la pinte de negro y después ya la quiero pintar amarillo esto nomás te cansa no sabes con qué y después la verdad me quise ir con rojo pero así es esto y y joder aunque le tuviera aquí a muchos de ustedes para que me echen la mano porque solo no se puede en vez de chile aquí muchos saludos allá a chile algún día algún día me voy a ganar la lotería y me voy a sacar todos los millones y voy a viajar que es baguetos esa palabra no la conozco ahí en california no hay baguetos de ecuador saludos saludos happy thanksgiving ahí para jesús kibu gracias jesús por tu comentario jajajaja no de mojar renorga es aquí con este pinche trompas que de presidente ya se pusieron las cosas canijas bueno pues pensé que esto iba a estar peor ahí al menos andamos cotorreando pero bueno no se espanten no se espanten ahora ok guys ahora si ya como tenemos aquí la nueva como pueden ver ya quedó perfecta ahí les voy a mostrar rapidito a ver dice los baguetos son los que modifican los Volkswagen ok si guys aquí hay una tienda específicamente solamente para los Volkswagen saludos de Querétaro José saludos Beto de Bogotá Colombia miren saludos saludos gracias saludos desde Colombia acá no he visto el primer eclipse ok si guys estos carros pues ya ves que desde que salieron la película de rápido y furioso pues si se hicieron muy populares pero después la gente los chocaba o que se yo y pues son raros pero bueno guys ahí está el nuevo sello ya instalado pueden ver ya está hasta adentro lo que dio pero bueno este ya quedó listo este sello es hora ya nomás de ponerle ahí una cosita de silicón aquí pueden ver obviamente no va ahí pero va atrás pero para que se pueda andar ahí estos hoyos que están aquí guys que ven son por si ustedes este motor tuviera esos hoyos ahí y pues este este equipo es que me vino guys es para por si otros tipos de motores que traen hoyos por ahí hay unos que no los trae este este empaque jala para esos guys pero bueno también aquí entran unas guías como pueden ver ahí están los hoyos eso está bien eso y si guys va a quedar perrón mi hermano y hay mucha gente que no cree que va a quedar que porque le quite los balancines porque no va a quedar si hay cualquier motor que le pongan hay 4G63 en youtube va a salir y casi la mayoría no tiene estas cosas porque pues ahí están nomás para que no te no sientas tanta tembladera ahí en el carro es cuando vas manejando pero pues más poder mejor estabilidad de tu aceite más presión de aceite pues prefiero eso que sentirme ahí que no me tiemblen nada a ver esto el motor de un maligudo es mil guys cuando piensen de reparaciones de motor o una reconstrucción de motor a veces entre más grande más caro pero los precios varían pueden hacer hasta de 750 hasta 4000 dólares para saber exactamente el precio de un carro pues solamente el machine shop casi pero aquí eso es lo que cuesta acelerar un motor a mi me querían cobrar pues este creo que eran casi 1500 por este motor y pues el cigüeñal el otro guys a ver dejen les enseño aquí rápido porque hay muchos guys que ustedes no supieron o no vieron este guys este es el cigüeñal el el que vino con el motor original del carro a ver lejen quito esto ok ahí está esto si se atornilla todavía pero un acelerón y hasta ahí llegó no sé si se alcanza a ver ahí este tornillo ya valió papas y adentro ahí está peor está peor ahí adentro es pero bueno por eso quise un cigüeñal y pues este motor también vimos que los pistones se movían de lado a lado eso es pues este cigüeñal también ya tenía que hacerse ahí una pues una reparación ya de pistones y cigüeñal y este pues salió perfecto también este al rato pues vamos a buscar los los torques que llevan para asegurarse que pues todavía están apretados y no deluso se hagan aflujado vamos a leer algo aquí si queda bien sin balancinas yo traigo un carro que se lo eliminé y tiene dos años esa modificación hay muchos carros con este motor hay varios carros que tienen motores con balancinos y se quitan y pues sigue jalando igual ya está mejor y saludo José desde Jalisco está barrido exactamente está barrido ese tornillote que agarra pues la main pulley que viene siendo esta verdad pues va a valer si no pero bueno José donde van a montar el nuevo taller no se sabe todavía se necesita buscar uno con mejor espacio ya que teníamos antes del que tenemos ahora pues estaba gigante esa cosa de comparación a ver si funcionará son buenos ustedes estos videos ojalá y todo quede bien aquí con este motor les digo ya aquí nomás esto de enfrente ya está terminado ahorita ya nomás estoy poniendo acá el sello del trasero y después chequeamos el torque y va ahí el como lo tiene esto en español es el carter bueno carter donde aceite y pues listo es un motor de eclipse 2004 automático también se puede hacer eso la verdad no sé ya que ese motor cambia creo que es de un árbol de levas creo que una polea y adentro tiene dos árboles de levas no sé eso de los rines no no se lo voy a cambiar ya que esos rines cromados solamente salen en los GSX que son los eclipses que pues son all wheel drive y pues son raros esos rines cromados y los están en perfectamente buenas condiciones si es de un árbol creo exacto eso no se si tenga balancines ese motor ya que varios tienen varios no pero no sé la verdad nunca he visto pero es el mismo proceso si se quitan se tapan nomás donde van y lo que están moviendo porque a veces que la misma banda del tiempo mueve los balancines y pues no queda vamos a ver otro el carter carter aceiter ok venga es lo que sé lo aprendí acá no sé perdón si se escucha mal ok saludos desde el estado de Tennessee híjole seguirás en eso quién sabe tenemos planes de moverse aquí afuera de California a otro estado no sabemos todavía no es seguro es nomás una idea una idea no sabemos pero si nos quedamos aquí en California obviamente pues es para tener un mejor taller y todo eso y si nos movemos igual es para tener un mejor taller y pues vivir mejor para eso se hacen esos planes pero sí a ver vamos a ver de qué salieron los 97 clubes tan bonitos pero lo que de rápido es otro rollo sí sí hay varios eclipses hay el eclipse GS GS GST y GS GS el GS pues es el más chafa que se puede conocer porque van del pobre al más y al rico verdad no sé así como se conoce el GS es el que pues el que tiene el motor que es menos rápido se puede decir y ya el GS pues ya se que tiene turbo el GS no trae y pues el GS pues es el que tiene tracción en las cuatro ruedas y corre más y despega más pero bueno vamos a ver qué más hay aquí José y la escuela ah pues si te digo si nos quedamos aquí obviamente pues va a seguir abierta ahí van a darles sus clases igual si nos movemos pues yo creo que ya van a dejar de dar clases eso pues contesta aquí está Edgar Gameplays tú eres mexicano sí guys soy de Guerrero ahí nací en Guerrero la piensan dejar la escuela no pues te digo no se sabe se te olvida RS el sencillo ves aquí es el GS RS también el sencillo solo es de Dada Dalles Dalles Oregon casi todo lo que se le ha aprendido de ustedes no que mal no me pierdo las clases online sigas y mi hermano pues cada domingo se las da gratis verdad aunque se ve mal de que va a varias gentes que van y pagan por esas clases y ustedes las agarran gratis ahí muy bien por mi hermano GS todo automático GST el turbo aquí había dicho algo más este muchacho bueno ahí está saludos desde Perú ahí está Pacho desde Perú en que lugar en que lugar de Perú estás carnal con ese clip solo lo venderás más adelante la verdad tuve mi talón que fue el TSI que es el turbo el talón y fue el 95 igual que el que tengo lo vendí y el día que lo vendí me arrepentí y hasta ahorita me arrepiento de haberlo vendido yo creo que este case me lo voy a quedar a ver hasta cuando porque la verdad que si me dolió pues vender el talón y ya nunca encontré uno igual así barato ok piensas quedarte con ese clip se o que ese día se contestó se ve mal pero se escucha bien ahí está ese turbo el Civic aún vive para donde se fue se fue para Los Ángeles ahí una persona vino desde ya lo compró se fue feliz y de ahí con ese dinero compré la Montero se la compré a mi hermano le dije aquí están 3.500 así como está yo el arma saludos desde Panamá saludos guys Arequipo Perú ahí está mi hermana guys con su familia ahí pues sí ahí mi familia también ahí de Arequipo Perú GST saludos no hay GST All Wheel Drive guys saludos en serio veo todos tus videos ok muchas gracias Edgar saludos desde España aquí allá mi hermana igual vivía allá en España en ahí que se habla el catalán saludos compás gracias por las enseñanzas no pues gracias a ti por mirar bendiciones a la familia bendiciones a ti Andrés la beba ok si ahorita la beba anda ya preparando la comida con su madre ya que hoy es Thanksgiving verdad a ver pero que pero en diseño está mucho más bonito el eclipse que el talón aunque son muy parecidos pues miren el eclipse como lo he dicho muchas veces todos lo pueden tener pero encontrar un talón eso es lo difícil y cuando miran dicen oh ese es un eclipse y lo miran de atrás talón las letrotas ahí verdad y pues para mí me gusta más el talón no más que no no pude encontrar uno a ver vamos a ver que onda con salón saludos ok déjanos a ver dónde andan y gracias por los videos siga y siga estoy todos happy Thanksgiving a todos que se van a comer el pavo yo prefiero un pollito no me gustan los pagos están hablando del higo talón exactamente del que hizo la Chrysler guys el talón saludos desde Argentina saludos desde Ciudad Juárez en qué precios andan los eclipses GST hay contigo aquí los puedes encontrar hasta 500 dólares pero depende lo que pagues es la condición del carro hola saludos GSX GSX es el all wheel drive exactamente ese es el más caro aquí guys no lo bajan de 3 mil y aunque el motor te chinga si lo encuentras más barato pues suertudo te vas a quedar sin batería a ver vamos a chequear tengo 72% vas a vender el tuyo no no lo vende ese guys a ver ahí se ve no sé ya porque mucha hablada guys y nada de trabajo vas a vender no no lo voy a vender guys aunque pues si era tarea bueno vender y y seguir ahí arreglando más pero eso sí guys obviamente más adelante ya ya que termine este guys a eso ahorita no va a pasar pero más adelante tengo pensado en agarrar otro carro para proyect y videos para ustedes pero no sé qué carro siempre he tenido ganas guys de un Volkswagen de un Golf de esos de dos puertas o ya sea de cuatro no importa pero me gustaría el de cuatro ya que tengo familia pero bueno aún tienes la montero siga esa de hecho muy pronto voy a hacer un video de le voy a cortar el bumper guys de enfrente para que pues hacerlo se puede dar una vez que se corta o yo les enseñe cómo hacer esa modificación en una montero se va a ver como si la montero mágicamente pues se me miren más levantadas y eso es lo que lo que logras con ese corte de bumper y también le voy a instalar el snorkel pero aún me faltan unos tornillos que comprar nada más que si está canijo no se puede hacer todo en un día cuántos salen los inyectores para la Ford F400 Julio Ramas ponle en el Google y ponle inyectores para una Ford y salen los precios quiero comprar uno aquí en Jalisco están 50 mil pesos unos 3 mil 200 dólares acá las veces no hay una tienda en línea para comprar y que me manden piezas baratas para México pues he escuchado de una que se llama la verdad no me acuerdo como se llama AliExpress AliExpress o Ebay acá en Estados Unidos pero la verdad esa de AliExpress yo no la sé usar apenas la descargué para ver qué onda pero pues no no la sé usar cuando tienes pensado practicar off-road en la Montero pues miren guys eso también mi hermano como vieran como cada rato me anda diciendo ¿para qué la tienes? si no la vas a meter al lodo si no la vas a meter híjole pero las que él ve en el YouTube casi la mayoría son de los 90's de los 80's que esas si no me importa si le das una patada al carro y eso sí y eso sí las meten ahí las meten pues ellos al lodo y todo eso pero la mía no manches como luego dicen está muy bonita para que la arruinen en el lodo y que se me queda atascada y que después me den el jalón no sé por qué van a cerrar el shop pues está muy pequeño nomás esa es la única razón está muy pequeño no sirve para lo que es que era para eso la monté exacto sí guys pero es que en mí está de que él él tiene cuatro carros yo solamente tengo dos y uno sirve acuérdense si yo la meto ahí y chingo la transmisión o se me va otra vez el motor por sobre acelerar o algo así deben de tener práctica no nomás es meterse al lodo y a ver si sale eso es el problema guys de que si nomás me meto y ya no salgo y eso es la única camioneta donde pues viajo con mi familia que es mi mujer y mi bebé si no si la meto al lodo y la jodo después en que me muevo ni siquiera tengo este terminado así que siga si me da carrilla de que no no la meto al lodo pero pues que voy a hacer verdad a ver que dicen aquí para dañarla saludos de la sociedad victoria de tamolipos mexicanos sean muy buenos sus videos muchas gracias ahí daniel vamos a ver aquí oye aquí está guys de que querían ver háblenles ahí entretenlos un poco los guys agarren el teléfono señores que cuentan de nuevo no sé qué carro tiene el maestro víctor yo dile todos los que tienes yo tengo un dealer chavos puro jon que ya sabe no alcanzamos para más tengo una una camioneta ram 2004 ya la he visto en otros videos anteriores una gemi 5-7 que es la que uso para pues para jalar y por ahí también este tenemos un hondita un 2010 que es este de dos puertas una cor ahí a todos los que estén en familia disfrutando de su thanksgiving los que celebran esa esa tradición pues ahí que se la pasen tranquilones chavos tranquilones a gustos dice vas a ayudar en la reparación de la iglesia de tu hermano que lo haga el solo que se vaya treineando señores ahí puse una una computadora de una uno de mis alumnos que se está moviendo para para mexico y me pidió que pues hiciera el paro de venderle esa cosa así que la computadora pues este ahí está ahí está en mi página del facebook y este cualquier cosa mándenme en un inbox ahí un mensaje privado para que este yo les conteste entonces la computadora prácticamente pues más bien dicho no es mía ok yo se la estoy haciendo ahí le estoy haciendo un paro a los chatos ahí para que es para vendérsela pues así que el que está interesado pues ahí me pues la computadora trae los programas que usamos normalmente ahí en la escuela porque usamos ahí este el michel el oldara y pues esto es lo que necesitamos muchos piensan que es escáner no, no es escáner es una laptop con con dos programas de mecánica dice uno Víctor que onda hasta pedí consejos en el face para arreglar mi troca yo se los he dicho una y mil veces señores no se ofendan no se molesten por mensajes no se van a arreglar los coches paguen un mecánico certificado o un mecánico de confianza que ustedes tengan y que les haga un buen diagnóstico porque me ha pasado y lo tengo de experiencia de que les digo puede ser esto puede ser el otro se lo cambian y vienen contra mí reclamándome como si yo les hubiera cobrado por el diagnóstico como si yo les hubiera ido hasta su casa a reparárselos o sea y eso me quedó de experiencia por eso aunque se molesten muchos nomás les digo sabes que por mensajes yo no arreglo coches y les doy una que otra cosa y no y quieren que les diga y les diga y les diga y les diga y pues no 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 digan que no hay mecánicos certificados en México chavos es una vil mentira eso no pueden atreverse a decir que no hay mecánicos certificados en México eso es una vil mentira ok eso eso no 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 se la creen no se la creen ni ustedes chavos no 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 digan eso ok que no den con la persona correcta es diferente chavos es muy muy diferente eso que no den ustedes con esas personas este indicadas ahora sí que pues capacitadas para desempeñar el trabajo que ofrecen verdad para vender su mano de obra ok entonces entonces el mecánico certificado el mecánico que realmente tiene amplios conocimientos les va a cobrar les va a cobrar y caros señores y muchas veces no quieren ir ustedes con esos mecánicos porque oh que cobra mucho pues señores eso ya depende de cada quien si les conviene el precio adelante si no nadie les va a meter una pistola para que paguen para que pues se sientan forzados a agarrar a ese mecánico no no ustedes son libres de agarrar a un mecánico que les cobre 10 dólares por diagnóstico 15 dólares es muy su su situación de ustedes es muy su criterio es muy su ahora sí que su decisión es usted ustedes tienen ese ese don o esa especialidad de elegir verdad así que no se enojen chavos no se enojen simplemente pues ya me conocen como soy para que me invitan ya saben como me pongo para que me hacen ese tipo de preguntas pues verdad entonces recuerden que lo bueno sale caro lo bonito y barato sale barato y a la misma vez sale también caro ok échenle ganas chavos échenle ganas yo trato ya de evitar decirles oh cámbiales a tu coche cámbiales tú el otro y al final de cuentas sabe que maestro no es no me quiso ayudar no le caí bien será porque no le di manita arriba a su video por eso no me quiere ayudar no señores yo se los voy aquí se los voy a matar rápido el gallo aquí rápido fíjese bien el mecánico dicen ustedes maestro tengo mi carro y ha pasado por dos tres talleres o dos tres mecánicos y no le encuentran imagínense ellos presentes no le encuentran yo que no estoy en cuerpo presente ahí quieren que les encuentre el detalle no chavos no 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 hay que ser realistas ya estamos en el en el siglo veintitantos y pues no no da eso entonces disculpen ahí si no les puedo echar la mano yo también pues trabajo también entiéndanme yo muchas veces se los he dicho en videos anteriores yo al subir el primer video nunca pensé tener este auge esta impactante pues situación que tengo hoy en día que muchos de ustedes y gracias por seguirme verdad pues me tienen confianza han agarrado esa confianza conmigo y se los agradezco pero muchas veces señores tampoco puedo contestar todos los mensajes me están lloviendo ya el facebook ahorita tengo el límite de amigos hasta el full tengo el límite de peticiones de amigos hasta el full entonces y nomás de repente encuentro mensajes ahí que abro el inbox que no me has agregado tengo 3-4 meses que te mande la petición que te crees que te has querido mucho se te ha subido mucho lo del youtube y ustedes no se imaginan ni así el precio que estoy pagando por subir un video que les puede ayudar a ustedes es más no vamos tan lejos quizás hasta ahorita me está viendo mi mi este mi admirador secreto de ayuda tv verdad porque hasta eso tuve el descaro de pedirme petición de amigo y robarme un contenido de mi facebook y hacer chingaderas que no van con mi imagen con mi reputación y pues bueno ya saben más de uno la historia lo que pretendió hacer es Sanabaviche así que este entiendan chavos entiendan yo quisiera partirme en mil pedazos miren mi thanksgiving miren si ven esto es mi thanksgiving ok muchos de ustedes están con la familia cosa que quizás envidio de la buena como luego dicen hay envidias de la buena y está bien disfruten con su familia con sus hijos esposa abuelos abuelas tíos tías hermanos hermanas yo no yo estoy disfrutando aquí miren con estos cierros viejos aquí no hay un pavo ya cocinándose aquí no aquí no hay nada quizás por el momento pero pues no esto es así que este señores disfruten edúquense capacítense vean videos instructivos no destructivos ok así que este échenle ganas señores échenle ganas y pues ustedes ya saben ya mi taller ya ya lo estoy cerrando ya no ya no voy a trabajar en ese tallercito que estaba trabajando voy a esperarme hasta el siguiente año a ver si puedo pues agarrar otro local un poquito más grande y dedicarme el 100% ya a la mecánica y tratar de evitar de andar ya de un lugar a otro de un lugar a otro andar haciendo diagnósticos que también pues es bueno se saca dinero de ahí verdad y gracias a esos clientes pues tengo que comer así que señores dice ahí al a la car JR69 el team es de pasar día con la familia aunque estás con fierros y sin comida bla bla dice que pasó con el taller nada chavo simplemente pues no le saco provecho estoy pagando renta de Oquis ustedes saben la mayoría de los videos son diagnósticos afuera y ya es muy raro muy raro ver el video donde yo estoy reparando en ese taller o sea que no pasa nada verdad no 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 me corrieron no me lo cerraron simplemente tomé la decisión sabes que pues no le estoy sacando ningún provecho de nada estoy pagando por tener mi herramienta guardada nada más así que este y pues pues no tengo ni mucha herramienta ustedes nunca me han visto a mí trabajar en un hoist que lo vienen siendo esos gatos hidráulicos para levantar los carros porque pues realmente a lo que yo me dedico pues no verdad que una transmisión nos aventamos al suelo ahí nos nos revolcamos un motor vemos como lo sacamos así que este pues bueno guys ya saben como me las masco yo yo no requiero de esas cosas para trabajar o no trabajar nada más que si te facilitan mucho tu trabajo cosa que pues a mí me gusta ahora sí que es sufrir porque no he conseguido uno de esos gatos pues para levantar los carros como las herramientas electrónicas que prefieres darle vuelta tú verdad muchos me critican y si es cierto guys tú no has usado cosas de impacto cosas eléctricas te gusta estar agarrando las matracas vueltas y vueltas sí señores y yo les pregunto a ustedes voy a dejar de trabajar más porque no tengo una pistola eléctrica una matraca eléctrica o herramienta más sofisticada no ya saben mis herramientitas básicas mis herramientitas básicas una tesla un power proof un multímetro unos cables para pasar puentes un probador de chispas un probador de relevadores cositas simples que ustedes siempre me han visto ahí usar en el en el youtube y pues lo más esencial un verdadero escáner porque hay cada estúpido que les llama escáner en sus vídeos a unas chingaderitas así pequeñitas les dice escáner verdad así que esas gentes ignorantes no saben qué cosa realmente es un escáner le llaman a un lector de código escáner ok pero bueno allá hay a ellos que se siguen quedando en su ignorancia pues verdad así que este pues ya saben guys herramienta básica yo casi casi yo mecánica no hago que quitar diferenciales reparar diferenciales transmisiones lo que si más hago pues son motores y ya ni es verdad así que este échenle ganas guys ustedes saquen lo mejor de mí no lo peor de mí ya saben mil veces se los he dicho puedo decir una palabra por otra quizás hice un movimiento que no debía haber hecho en un motor en un diagnóstico saquen lo mejor de mí nunca nunca se queden con lo más malo pues ok así que este échenle ganas guys voy a ver este ahorita a ver si hay a ver que chingados para tragar allá afuera que no es voy a hacer mi almuerzo comida y cena yo creo ahí está el chato ahí se los voy a dejar allá mi carnal un rato para que lo estén para que lo estén este chequeando si tiene buen cuerpo si está mamey gracias a todos los que me siguen señores los que me mandan mensajes y ahí que no alcanzo a leer porque se borran rápido aquí estás en el youtube si nomás puedes tocar el lado izquierdo y los puedes ver los mensajes ok así irá y ya los puedes ok ok dice yo le agradezco mucho sus videos los cuales los cuales me los cuales como referencia me sirven de mucho yo no soy mecánico soy aficionado y si he reparado mis autos Dios los bendiga no se vaya no se vaya profe pues señores es que la tripa fíjense bien tanta es la hambre tanta es la hambre que la chiquita ya se chingó la tripa grande nomás imagínense como está cabrona la hambre ok así que ahí estamos señores échenle ganas échenle ganas y dice que está buena la platoca no sé qué es la plática la plática me has enseñado mucho gracias donde está chico ahí anda echando más panza de la que tiene échenle ganas señores échenle ganas disfruten a su familia ustedes que la tienen cercas disfruten abrácenlos besenlos desgreñenlos no no es échenle ganas ahorita retachamos voy a ver si está el pollo listo por ahí o si no voy a tener que darle un pinche como dice el paisano de Michoacán con el de las chilampinas el de las chilampinas vamos a ver qué hacen cuándo se enfadon de monstros de monstros todos los de San San Luis Missouri todos los de Guatemala ya ves guys siempre ando enojado bueno ya terminé de poner acá el sello para los que quieran ver ya quedó así que ahí estuvo pero bueno no te hagáis voy a sacar hay para los que no vieron el video de mi canal le puedes poner las cámaras de atrás también si ahí está chato necesitas hacer chaleco antibalas expansiva las balas con esa voz me muero de hambre yo como cantante acá es lo que me encontré por ahí en el internet ya ven que diario antes de dormir guys antes de irme mi papá anda ahorita ya en el taller con unos amigos dándole que hambrón que hambre que hambrón bueno aquí les voy a enseñar esto que si no lo vieron en el canal de mi hermano ese día ayer fue que que se agarro guys este guys es el precio ya saben que estoy coleccionando partes nada no se crea pero he agarrado partes guys que obviamente no me sirven en mi eclipse y las he encontrado y las he comprado este guys compre dos descompuestos bueno con el mio ya estaba descompuesto compre uno y de los dos hice obviamente pues uno y este pues tiene menos millas está mejor todo le sirve miren hasta tengo guys pero bueno guys el video aquí es acerca de esta parte guys me vino con un map sensor bueno no nuevo pero sirve ya que si el mio no servía verdad aquí tengo este de repuesto originalmente que es esta parte guys con estos pues host clamps aquí y el filtro guys cuesta 300 dólares y lo que estás pagando solamente pues es este sticker guys por eso estás pagando 300 dólares porque sin este sticker guys pues no sirve de nada ese tubo es ilegal esta modificación y pues te lo quitan el carro te dan tu ticket pero bueno aquí uno para sacarle mil horsepower guys necesitaría meterle todo pistones y todo y reenforzar pero bueno aquí a lo que estábamos esta fue la parte que se compró guys 100 dólares en vez de 300 y pues esta guys si no saben va aquí guys miren este es el turbo ese es el manifold y ese va aquí guys obviamente ahí me falta ese plástico para unir los dos pero ahí va guys entra ahí el aire y pues boom boom si guys ya que el original pues está muy delgadito y entra ahí pero bueno eso guys les quise enseñar ahí a varios de ustedes que no lo han visto pues es de la marca Ingen verdad también para los que tengan Eclipse y quieran conseguir esta parte aquí está ese es el estilo un IS y ahí 18 90p y pues eso es ya que creo que atrás o va a ser acá abajo bueno abajo dicen guys los estilos que venden que cortos largos pero bueno bueno ves ahí estuvo ya casi la una hora aquí haciendo live stream vamos a ver si lo podemos ok guys ahí está ok esos son los tipos guys de Intex que venden esta marca y pues aparentemente el que yo tengo pues es esa marca es el IS y obviamente estos no son guys estos son solamente otros modelos pero bueno guys yo ya termine lo que tenía que hacer hoy ya nomás de poner el carter pero antes de eso chequear aquí el torque que todos estén a su a su torque que deben de ir y ya nomás de limpiar ahí abajo con este brake cleaner o degreaser para sacar eso ahí van los balancines guys para los que se preguntaban y aquí abajo va otro obviamente esos ya no están y esa sale hasta acá y aquí guys ese se lo tapé igual así que bueno ahí estuvo yo ya también le voy a caer tengo que bañar y arreglar y ponerme bien más feo verdad pero bueno ahí estuvo guys también bueno hoy no se trabaja hoy me tuvo que llegar mis empaques el de la cabeza y los demás que me hacen falta hoy no se trabajó así que el correo pues no vino así que obviamente mañana me va a llegar los empaques y ahí se va a hacer otro video guys de como torquear la cabeza ok ahí está así que bueno saludos guys se me cuidan gracias por mirar y gracias aquí por acompañarme ya que me sentí solito bueno yo ya me voy otra vez dice dice este hola jose manda mensajes preguntando por el material escrito donde como puedo hacer a ellos cual material escrito si hablas de los programas solamente busquen michel y old data si es que lo pueden buscar o craquear ya que pues es una terabyte que van a descargar 1000 gigabyte bueno ahí estuvo guys ahora si ya me voy voy a echarle ahí un shower y se va a arreglar así que muchas gracias guys pasenla bonita ahí con su familia y no tomen mucho no Luis tranquilo no no quiero prenderlo y que se me huelen pedazos el motor este lo quiero para andar a todos lados bueno guys decía pasensela bueno ahí con sus familias ahí si son papás pues felicidades ahí abracen a sus hijos aunque quieran a veces arrancarse los pelos pero bueno ahí a sus mamás a sus abuelos a toda su familia guys bendiciones a todos y pues se me cuidan ahí nos miramos y acuérdense guys sigan adelante saludos